El lunes 3 de agosto el Ministerio de Deportes aprobó el protocolo sanitario y entrenamiento individual en las modalidades de ciclismo de ruta, MTB, ciclismo de pista, BMX Racing y BMX Freestyle. Dicho val se dio el lunes en horas de la tarde luego de la firma el Ministro de Deportes en Anzolano y el Presidente de la Federación Costarricense de Ciclismo Juan Manuel González. Con esta aprobación los ciclistas que practican estas cinco modalidades del ciclismo podrán reanudar sus entrenamientos respetando las normas de higiene, límite de capacidad y de distanciamiento ordenadas por el Ministerio de Salud. Con relación a la reanudación de las actividades competitivas esta federación continuará trabajando en conjunto con las autoridades del Ministerio de Deportes y Ministerio de Salud siguiendo las recomendaciones que emitan.